Como parte del mar de la conmemoración del Día Mundial de las Ciudades, este 31 de octubre la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO presentó las 55 ciudades que se unirán a la Red Mundial de Ciudades Creativas de UNESCO. Entre estas se destaca la ciudad de Granada, Nicaragua, la cual se posiciona como ciudad creativa del diseño. Las nuevas ciudades fueron reconocidas por su firme compromiso en aprovechar la cultura y la creatividad como parte integral de sus estrategias de desarrollo, así como por demostrar prácticas innovadoras en la planificación urbana centrada en el ser humano. Granada fue la primera ciudad en ser declarada como ciudad creativa ante la Red Nacional de Ciudades Creativas que impulsa el gobierno de Nicaragua en febrero del 2020 y hoy por la UNESCO su designación e incorporación mundial como ciudad creativa en el ámbito del diseño. Según la UNESCO, las ciudades recién designadas colaborarán con los miembros de la red para fortalecer su resiliencia frente a amenazas cambiantes como el cambio climático, el aumento de las desigualdades y la rápida urbanización, considerando que se prevé que el 68% de la población mundial vivirá en zonas urbanas para el año 2050. Las ciudades creativas recién designadas están invitadas a participar en la conferencia anual de la UCCN del 2024, que se llevará a cabo del 1 al 5 de julio en Braga, Portugal, bajo el lema trayendo a la juventud a la mesa para la siguiente década, informó una nota de prensa emitida por la organización. En 2022, Granada fue incorporada por la UNESCO a la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje, lo cual se une a este galardón y posiciona a la bella ciudad colonial como un referente a nivel mundial.